Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy traigo un vídeo diferente porque no estoy en mi isla y como veis estoy en la página de tier list de Animal Crossing bueno, donde se hacen las tier list y tal, que ya he hecho anteriormente pero hoy lo que voy a hacer es dividir los vecinos según me pegan para tipo de isla, ¿vale? Voy a escribir aquí los tipos de islas, pues, de bosque, orientales y tal y voy a ir eligiendo qué vecino pegaría más en cada tipo de isla o bien si no me pegan ninguna vale, ya he puesto los tipos de isla como que más se hacen o que más he visto la gente que haga he puesto oriental, de coentro de hadas, ciudad, desierto, tropical, rural, así de bosque, cottagecore, forescore, otoñal y de invierno, ¿vale? que yo ahora estoy haciendo la isla tropical, pero Fairy Core ya hemos hecho una, oriental también así, rural, es una mezcla con la oriental que yo tengo y otoñal e invierno es como lo próximo que querría hacer también hicimos un desierto en limonjara una vez así que voy a ir colocando a los vecinos donde yo creo, ¿vale? a mí los cocodrilos, al ser un cocodrilo, me pegan sobre todo en... me pegarían como en desierto, por ejemplo, este y también en tropical ah, voy a poner jungla mira, al final no me caben los vecinos, de verdad o sea, bueno este también lo veo en desierto no me acuerdo del nombre este es Caimán, este es Roswell es que a veces miran los nombres en inglés, pero bueno yo estos los veo como en desierto aunque en una jungla barra selva también me pegarían seguramente muchos los ordené por tipo el color que tienen o la casa que tienen pero no sé, también si el vecino me pega o no por ejemplo, Dragonio es totalmente oriental esta pegaría en Fairy Core, en verdad ¿por qué no? ¿sabes? Bonnie, que es así como muy rosita y azulita este el pobre, la verdad no sé no me acaba de pegar en ningún sitio así que lo voy a poner aquí abajo y luego tenemos a en Fairy Core a también a... ¿cómo sale el nombre? Bonnie se llama Bonnie, ¿no? ahora vamos a pasar a los osos hormigueros que tenemos aquí a Annabelle esperad, lo pongo más así para que veáis los que van a venir, ¿vale? tenemos a Annabelle luego tenemos a Alba que es súper oriental Antonio yo lo veo en una ciudad ¿por qué no? como que me pega no sé Tirano creo que va vestido como de judo así que oriental también me pega esta, lo siento pero tampoco tengo ni idea es que estos colores a mí me molestan un poco no me van en ningún sitio o sea, yo creo que la de columna esta de no sé es la que más va a tener pero así me organizo las otras islas y oye, cuando vaya a hacer una isla otoña lo de invierno pues ya sé qué vecina os quiero poner ¿sabes? claro y esta vecina, no sé por qué en tropical me pegaría no sé quizás por el color azul este, la verdad no sé Beardo no me gusta Pando, obviamente es oriental este vecino me pega en una ciudad no sé por qué y luego este, que es un oso me pega como en la selva pero también en un bosque más bien en bosque, ¿no? creo yo en un bosque pega los osos me pegan más en bosque que en jungla barra selva ¿este quién eres tú? bueno, en invierno puede quedar bien porque como es azul y este que es como un luchador griego bueno, no sé de Grecia o romano este que Bernabé no es Patalo y estoy con los nombres en ciudad lo veo y luego esta Carmela la veo feiricore ¿por qué no? así Lilita hay otros de feiricore que me gustan más pero bueno puede estar ahí Nachete que lo tengo en misa tropical y me gusta su casa es tropical o sea, pega totalmente ahí esta es Úrsula no sé yo creo que nada no sé dónde ponerla y la otra panda super mona en otoñal o en rural en rural quizás y Tutu no sé por qué en invierno me pega porque soy blanquita pero feiricore también estoy entre los dos este pájaro lo veo en la ciudad no sé por qué pero lo veo ahí este no me gusta este lo veo otoñal también Jaime se llama sí he limpiado los que pongo en no sé y luego lo miramos todo junto porque si no no cabe en la pantalla y pues no lo veis bien ¿sabes? así que luego ya vamos viendo los que meto ahí en no sé si no están aquí es que están en no sé en tropical así pájaro no sé quizás más en el bosque o invierno tengo muchas dudas no sé dónde pega es que en invierno un pájaro como que no pues la pondría en la ciudad ¿por qué no? ahora los toros me cuesta un poco de hecho creo que no hay ningún toro que me pegue bueno sí Bobby me pega en la ciudad y los demás es que no me gustan nada además no los tendría en ninguna tipo de isla así que descartados pasamos a los gatitos donde obviamente Patri tiene que estar en el desierto porque pega muchísimo y genial ahora andan así lila lo pondría en feiricore ¿por qué no? con el tono lila a ver me gusta pero es verdad que no me acaba de pegar con ningún tipo de isla pero si es alguno pues sería feiricore estos no Kabuki obviamente oriental Beli feiricore monísima o ciudad luego y Susi lo mismo Susi la pondría en feiricore y Missi la pondría en invierno no sé por qué pero quizás queda mona ¿no? y de los demás gatos tenemos que me gusten y que peguen también en la ciudad es que claro en la ciudad pegan muchos al final pero que tengan así como algo específico Narciso ciudad total lo veo ciudad así como elegante y mi nina también en invierno podría estar o también en feiricore quizás más en feirico bueno Tricia tropical claro obviamente me la estaba olvidando ella así que es súper tropical y Wanda la pondré en oriental porque no sé por qué creo que su casa es oriental o algo así tengo como un presentimiento de que es oriental me suena que le hice la casa y pedía algo así así que pega de gallos la verdad este sí que es oriental y Benito y Gus y estos son como más bien granja pero bueno como rural puede ser cottage core pero también puede tener como un poco de granja pueden pegar aquí también los gallos tipo bosque o más rural como granjita las vacas y los gallos los veo un poco más ahí y esta oye podría estar bien en feiricore por qué no Benito también y Norberto en verdad también tropicales sí que no me convence ninguno y luego las vacas Regina es oriental vacarena y pinta las veo aquí monas y Norma incluso la pondría en feiricore porque es rosita y de las vacas es la más mona la verdad plácido lo siento pero no aunque en verdad en una ciudad ojo Terecita la pondría en feiri y celeste obviamente también que ya la tuvimos y rosezna luego otro oso panda para oriental obviamente Hanalulu es súper tropical este pues por qué no dulce yo la pondría en bosque rural bosque como cute no sé o en feiricore claro es que dulce es muy mona pega en varios sitios la verdad otoñal en otoñal también pega venga la dejamos en otoñal con Marti la voy a poner que me gustan los dos otoñales y luego o sea obviamente Vera en oriental no en feiricore llegamos a los ciervitos ay mis niños son tan monos Cornelio yo por el color lo veo en invierno pero es que a Cervacio también por su casa porque le encanta el invierno y además un ciervo pues pega ¿no? Lope lo veo más rural en un bosque y Chelsea también la veo más feiricore así por el color que tiene que la teníamos igual que Bambina luego Agresti lo veo como otoñal también no sé por qué y Venada también porque su casa creo que es otoñal o algo así le pega Paunita mi niña también la veo como rural así de bosque incluso en otoñal me pegaría también Salina no la acabo de ver aunque si la pongo en algún sitio es en ciudad seguro Yuki oriental obviamente y Corvilo ciudad total luego Bea la veo también o bien otoñal o me pega también en un bosque Vencen Cándido también lo veo como bastante rural como más para una granja quizás aquí estoy mezclando en rural bosque también como granja más bien granja granja barra bosque porque quizás puedes hacer una isla que sea un mix de los dos Bruno no sé Luna tampoco purita así que es feiricore total Corvilo porque está aquí si quería ponerlo en ciudad ahora Luisa es muy mona y la veo que pega en feiricore Ulises no me acaba Tere monísima la veo en otoño o la veo en en granja la veo en granja también pupas ostras no he puesto ciudad de terror no hemos hecho uno que sea de terror pero ojo sería guay añadirlo porque hay unos cuantos que dan como miedo vale granja no lo añado pero terror sí porque me hace gracia voy a poner aquí a pupas pleco es muy mono lo pondría en la granja por ejemplo ahora los patos no lo tengo muy claro alguno no sé si alguno me convence para algún sitio Deira por ejemplo sé que me pega un montón pues con granjita bosque con otoñal me pega también un pato más bien en un bosque creo yo porque otoñal bueno también no sé torcuato me gusta pero no acabo de tenerlo claro ketchup para mi gusto era tropical que pena que se me fuera pero me gustaba mucho y esta es demasiado rosa es que no no me acaba paticio lo veo otoñal porque no y en cuanto a patos los demás no acabo de verlos y ahora agluchos por ejemplo apolo un águila la vería como más tipo yo que sé me lo estoy inventando pero en el desierto o algo no sé por qué por qué no un águila sobrevolando el desierto me lo he inventado esto yo pero no sé esta vecina sí que la pondría en feiricore la nueva que es lilita y muy mona y los demás no acabo de verlos así elefantes chai es monísima la pondría en feiri pero 100% antes que otros eli la pondría en otoñal por ejemplo otoñal y bosque claro a veces tengo dudas pero si en otoñal sí el mamut lo pondría en invierno total me pega mucho muy guay y esta que se llama chía no sé cómo se llama de té ahora no me acuerdo el nombre la pondría por ejemplo en ciudad por qué no luego cada uno seguro que me decís yo habría puesto tal en tal yo encantada que lo digáis en comentarios yo estoy aquí como inventando o sea lo que me viene a la mente de dónde me apetecería tenerlo los elefantes como no me convencen los demás tampoco el oísa es mona quizás la pondría en tropical el oísa como mucho vale pues yo estoy en otro día voy a continuar con la tier list que no me doy tiempo a terminarla bueno la tier list la división de vecinos según tipo de isla entonces voy a continuar por donde lo deje vale me he dejado aparte parches porque parches creo que sí que le voy a poner en algún tipo de isla yo la pondría como hay un tipo de isla que no he puesto que es kid core que hacen la gente como cosas súper de colores así como de niños y tal con juguetes y eso yo creo que en esa parches pegaría un montón porque es un peluche al fin y al cabo pero como no he hecho ese estilo de isla y tampoco tengo muy claro que otro vecino pondría aparte de parches lo voy a dejar en la ciudad es que claro no pega en ningún otro lado parches sí lo voy a dejar en la ciudad de momento mira esta rana comando yo la veo pues quizás al ser una rana y así de camuflaje en la selva ¿por qué no? luego esta rana kabuki se llama creo no no me acuerdo mucho del nombre pero obviamente pega en orilla esta ranita también la pondría en la jungla porque es que las ranas en la jungla quedan muy monas oye a ver si me toca alguna rana en Sierra Luz me gustaría Cleo por favor ¿no? otra rana que la pondría en la jungla ankita no lili es feiricore total o sea lili es monísima ya la tuvimos en inerion de hecho nenufar feiricore total le pega un montón esta rana podría estar en la de terror como así con la mascarilla y este también en ciudad de terror pero cabriola en feiricore la pondría yo hay bastantes ya en feirie un montón morfeo también se viene a feiricore que lo tenía vale vienen los gorilas de gorilas solo me gustan dos que tendría en la jungla barra selva este que creo que se llamaba babu o no sé que me gustaría que me saliera realmente porque nunca he tenido un gorila de estos grandes y me ha gustado luego hans lo mismo pero hans le pega invierno si si hans le pega invierno total porque es como un yeti entonces es que estos la verdad son fatal o sea horror como te tendría a low que mira que yo le odiaba pero venga en la jungla lo tendría pero sobre todo este me gusta a mí los hamsters no me gustan o sea lo siento tampoco no me gustan pondría a lluvia en feiri o ciudad y roelio roelio en la ciudad porque me hace gracia roelio la verdad hipopótamos nada no lo siento isadora es súper tropical ahora que la tengo nunca la había tenido en cuenta como tropical pero con la ropa que lleva y su estilo y todo es 100% tropical y su casa o sea me gusta mucho estoy contenta con ella no quiero que se vaya estos no sé dónde los pondría esta feiri no 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 furio tampoco este caballo quizás lo pondría en granja barra bosque este que es así como más normal marroncito con vallo por ejemplo sabana la pondría más tirando al desierto o sea un desierto más como una sabana porque en la jungla es muy verde no hay una cebra azulino feiri no corcelia no no canguros otra que también creo que de los canguros ninguno me convence la verdad para ningún tipo de islas que me parece que es como de las peores especies ahora me estoy dando cuenta que me gustan porque no los pondría en ningún lado o sea haga el tipo de isla que haga creo que nunca lo haría nada lo siento vale koalas se vienen melba es preciosa y la tendría en feiricore porque es muy bonita así marroncita pero también pegaría en otoñal por eso pero es que un koala en otoñal la pondría más en feirillo esta la pondría en tropical ¿cómo se llama esta? no es celanda es celanda tropical total y felicia obviamente también es tropical e incluso si me sale este verde pues también los demás ya sí que no eucalín mira tropical por las gafas de sol además lo tengo y me hace gracia y le he cambiado las gafas y sus ojos son monísimos pero los demás ya sí este lo pondría en la jungla este koala porque me pega no sé por qué pero estos ya adiós vale leones se vienen también leones este con gafas lo pondría aquí en tropical elvis nada este no tampoco este tampoco es que no me gustan vale y los monos ojo porque Barton me encanta sorprendentemente me encanta nunca lo hubiera dicho yo pero en tropical me pega pero más en selva me pega pero como mi isla es mezcla pues lo tengo ahí y no quiero que se vaya me gusta un montón estoy muy sorprendida que me guste un mono y lo mismo haría con Kana creo que se llama que también es mona para ser un mono las demás Mayra y tal lo siento pero no bueno aunque o Nana esta es Nana pues que tiene nombres muy parecidos la pondría en Feiri Nana vale este nada y este pega en oriental obviamente ratones pocos hay que me vayan a pegar en algún sitio la verdad Petri monísima me pega en la ciudad como científica y esta no me acuerdo el nombre pero es oriental totalmente luego los demás es que ninguno no lo pondría en ningún sitio creo Roque me parece mono pero es que no acabo de verlo Bri es mona también y quizás lo pondría en Feiri no sé puede ser luego revisamos vale Octoberto quizás en terror lo pondría también como alienígenas o algo así Marina y Octavio son súper tropicales a ver los pulpos al fin y al cabo son pulpos no los tengo pero si me tocan pues son tropicales y Paulino es más oriental porque al ser un takoyaki aunque sea un pulpo vale avestruces flora obviamente tropical y Julia me pega en selva como avestruz un poco los demás es que no vale ahora se vienen pingüinos que la mayoría pegan en invierno lógicamente porque es un pingüino entonces yo los pondría en invierno invierno pero no a todos este no por ejemplo ni este Cube sí que me gusta Petín mi niño dónde está vale mi niño favorito Petín Bobby Rizolda pega aquí pero me pega incluso más en Fairy que es donde la teníamos porque es así muy azulita y estos sí bueno este aún podría estar en invierno vale llegamos a los cerditos en Negrea me gusta mucho y la pondría en bosque rural granja como con las vacas o los pollos vale un cerdito aunque es muy mona aunque en la ciudad también me pega estos no me gustan por ejemplo Marita quedaría genial en Fairy Core que ya la teníamos también este cero también lo veo aquí en este no sé cómo se llama pero también lo veo aquí Aurelia lo mismo y Margarita también las veo como así en una granja quedaría muy mona pero los demás no me gustan y Peggy sí también la tendría porque no y los conejitos chocolate es mona pero Lali por ejemplo la pondría sí o sí en Fairy Core porque es rosita pero Connie Connie también es que tenía mis dudas Connie más en otoñal no quizás creo yo Coco Loca en miedo en terror aunque la pobre a mí me gusta mucho es que en terror no yo lo veo más en desierto a mí no me da miedo me parece cuqui aunque la gente la usa para terror a mí me gusta más en un desierto estos no sé no lo sé Crispin Crispin yo lo pondría en invierno oye un conejo de invierno o en ciudad pero es mono y Katia también me gusta la veo como en la ciudad por ejemplo Katia viviendo no es que en verdad está como ordenados por colores vale Lali y Natasha eso Lali es la otra en feirico no Sumo es oriental claro lógicamente eh Saltiago me hace gracia pero a mí me da como un poco de mal rollo que sea un inflable así que yo lo pondría en terror si os digo la verdad Ariel obviamente eh en feiri pero una cosa este se llama Sumo ¿no? y el otro conejo y este ¿cómo se llama? rayo bueno este también es oriental me gusta y Tiffany no lo siento y este tampoco lo siento vale y los rinocerontes azalea yo la veo bastante feiri porque me gusta sus tonos además lo mismo que natura que la pondría ahí también y uff los estos las cabras estas a mí me dan hasta mal rollo realmente voy a seleccionar a fibrilio que es medio aceptable y lo pondría en la ciudad o en una granja también una oveja ¿por qué no? sé y etual la pondría en feiri core porque es como así rosita y lila bueno ya sabéis por qué los demás nada moare y kikolor en terror obviamente porque terror máximo una isla de terror ojo también sería guay hacerla eh las que he visto dan bastante mal rollo pues las demás pasando ya no voy ni a ponerlas aquí abajo ardillas ardillas me gusta failbert que lo voy a poner en feiri core porque es así azulito muy guapo el auri obviamente en feiri y munchi colines que hay muchas ardillas que me gustan munchi no lo sé donde le veo así blanco en la ciudad munchi munchi ha de estar en la city a ver luego belinda es demasiado rosa me gusta pero demasiado rosa creo que nada encina y silvana en un bosque las veo yo muy monas además por sus casitas que son así como de árboles de otoño de cerezos les pega mucho azabache otoño también la veo menta en feiri a mi me pega por sus colores super monas y las demás no bueno almendra otoñal aún en bosque porque no ardillita en bosque granja y ahora los tigres eh bianca es totalmente de invierno igual que albino creo que se llama y estos tres los veo más como para una jungla un tigre me pegan estos si los encuentro si raluz me gustaría quedármelos a uno de los tres cualquiera la verdad mónica es súper tropical obviamente ya se le ve y luego de zorros tenemos a lupe yo la veo de invierno wolfie también pegaría en una isla de invierno y lupo no me acaba de convencer ataulfo yo lo pondría como en otoño o en jungla barra selva un lobo en la jungla no sé uff más en otoño luego alderia en feiricore que es donde la teníamos monísima ella guapa que mal mi niño colmillo que me olvido es mi favorito colmillo además lo tendría también en la isla de invierno y zoilo más tipo en la ciudad también por su casa y eso aunque otoñal ojo también le pega ya hemos acabado con los lobos y ahora sí que sería ya acumulación estos son todos los que no he seleccionado en ningún sitio porque no me acaban de convencer para ningún tipo de isla hiciera la que hiciera o sea hemos dejado bastantes a la parte pobrecito pero bueno y creo que voy a hacer un poco más de limpieza para ver cómo queda vale de invierno estos serían todos los vecinos que tendrían una isla de invierno si la hiciéramos que creo que la haremos algún día no voy a hacer limpieza porque todos los que hay me gustan no están mal además muchos no los he tenido nunca así que pues oye no está mal rizolda por ejemplo la pingüina también estaría bien pero vamos que para tenerlo en invierno aquí no están mal crispín bueno así random pero oye porque no lo dejo así otoñal esto está bien pero por ejemplo esta osita lo siento es que al principio he empezado como diciendo venga va a donde pegas te tengo que poner si o si en algún sitio pero luego ya he dicho si no me gusta para qué si tampoco me lo quedaría así que otoñal nada fuera estos y dejamos a estos de aquí a este pato a paticio a elli a coni a taulfo y estos pero donde están ah encina y silvana me he equivocado si las quería poner otoñales no en el bosque eso es otoñal digo donde están nada nada que no las quería poner en bosques las que en mi mente estaban en otoño y sí azabache también y almendra o sea pegan más aquí en otoñal que no aquí en granja barra bosque o sea es que al final voy a dividir esto en granja esto es como granja y esto bosque otoñal o sea granja más tipo campestre vale rural y esto es como un bosque puede ser en otoño o no pero en otoño pues pegan más entonces los osos los veo más aquí quizás os parece un caos lo que estoy haciendo pero espero que se me entienda estoy como reorganizando vale estos serían los que me pegan en otoño y son monos me gustaría también hacer una isla así con los osos y tal luego para una granjita he puesto unas cuantas gallinas las vacas un ciervo lope que pues mira puede aparecer por ahí en el bosque rural que también pegaría aquí en realidad es un poco duda y el pato más aquí exacto los perros los patos el perrito también que está separado Bruno y los caballos los cerdos y la oveja o sea sería gracioso una combinación de esto una isla de granja porque es totalmente una granja o sea es gracioso y estos están más en el bosque que risa vale pues así se quedan estos dos luego tenemos en jungla tenemos un montón de ranas un elefante un cocodrilo monos pavo real tigres koalas y gorilas o sea totalmente esto pega un montón además todos los tendría pero aunque Felipe voy a descartar a Felipe me quedo con estos de aquí vale que no está mal luego tropical que es la isla que estamos haciendo ahora mezclada con jungla todos estos me parecen totalmente tropicales y ojalá encontremos más de estos estoy deseando que salga una de estas dos koalas para que se acompañe a Eucalín y Mónica me encantaría que apareciera o Hanna Lulú los demás ya bueno si no aparece me da un poco igual aunque bueno un tigre de esos para la jungla lo querría esto también se queda así desierto se me han ocurrido pocos para desierto la verdad es que hay solo 8 no llegaría a 10 pero bueno algo añadiría que pudiera pegar ahí para desierto yo que sé no hay vecinos serpientes ni nada ni escorpiones yo que sé en desierto pero bueno algún otro cocodrilo que en jungla también podrían pegar estos cocodrilos pero bueno de terror lo mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solo hay 7 pues que a ver así que de miedo quizás pondría a plácido algún vecino así feo para que dé mal rollo pero lo voy a dejar así estos me pegan en la ciudad pero lo siento este toro se va vale entonces ciudad se queda así estos dos osos pues sí por qué no roelio qué risa son estos de ciudad un poco random pero a ver bueno era un sitio un poco random lo de ciudad feiricore como veis hay muchísimos aunque me desharé de algunos ahora sí he bajado abajo de todo la feiricore pero bueno para que veáis estos son los que sí que sí me pegan y me convencen medianamente cerecita tengo mis dudas porque así tan roja pero creo que la voy a subir aquí a otoño si la subo a otoño y feiricore se quedaría así a ver si puedo compartiros como el link de la tier list también pues si alguien lo quiere consultar creo que eso se puede hacer entonces solo nos quedaría oriental que todos los que hay pues son obviamente orientales y sus casas pegan también así que aquí no tengo nada que cambiar vale save or download voy a hacer esto y mira ahora se ha puesto en modo presentación entonces pues nada ha quedado así orientales ciudad terror tal tropical jungla selva no he añadido eso lo que os decía la de kid core porque es un estilo que a mi me cuesta un poco no se ni que muebles pondría ni que vecinos solo se me ocurre parches así que yo ese lo he omitido pero bueno creo que he tocado bastantes tipos de isla así que pues si alguien necesitaba ideas de que vecinos le apetecen coger para mi gusto yo lo haría así luego cada uno decidme en comentarios que os parece si estáis de acuerdo si no yo que se he dejado fuera un montón que son todos estos pero hay muchos que los he colocado así que nada pues por aquí voy a dejar el vídeo espero que os haya gustado que os haya servido y ya nos vemos en el siguiente os dejaré por aquí el botón de suscribiros por si no lo estáis si queréis seguir viendo mis series y también algún otro vídeo del canal y nos vemos en el próximo adiós